Yo pienso que el Doom Slayer le ganaría a Cthulhu, ya que mató cosas más poderosas, por ejemplo, el dios creador y todo lo que existe en el universo de Doom. Pues miren, chicos, realmente si lo piensas, y esto es una cosa que ya les he dicho muchas veces, todo depende del universo en el que se manejen, del contexto, pero sobre todo del guión. ¿A qué me refiero con esto? Yo te apuesto que si ponemos a la sirenita contra Cthulhu en el mundo de Disney, va a ganar la sirenita. Así es, va a ganar la sirenita. Nege le va a ganar a Cthulhu. ¿Por qué? Porque obviamente depende quién cuenta la historia, cómo cuenta la historia, quién es el protagonista de la historia, y esa es la ventaja que se tiene siempre que alguien escribe un cuento, una película, un relato, y siempre va a tener esa ventaja. Y en su mundo él puede ser el más poderoso, el gran poder del guión. Es difícil poder decir quién podría ganar o no en estos versos que hacemos en el canal, en estas luchas que hacemos en el canal, siempre trato de ser lo más neutral posible. Claramente no lo soy, pero esto es muy subjetivo muchas veces. Por eso yo siempre les comparto mis ideas. Y si se dan cuenta, antes hacía los versos del tipo, sí ganaría, no ganaría. Luego como que lo cambié y empecé a hacer los versos con niveles de porcentaje de 37%, 38%, 40%. ¿Qué porcentaje tiene de ganar? Pero como también me he visto inmerso en todo este concepto que les estoy diciendo, que depende mucho de muchos contextos. Por ejemplo, Kratos versus Cthulhu. En el video les decía que para mí tiene como un 20, 30% de posibilidades de ganar Kratos a Cthulhu. Pero eso va a depender en qué contexto peleen. Yo creo que con un buen plan, Kratos podría vencer a Cthulhu. Gox podría vencer a Cthulhu. Ash Williams podría vencer a Cthulhu. El Dume Slayer podría vencer a Cthulhu. Por eso, en los últimos versos que he hecho, ya los he manejado de otra forma. Ya los he manejado como, ¿qué probabilidad hay? Muy baja, baja, media, media baja, media alta, alta, muy alta o full. Creo que es un poquito, abre más la discusión a que yo creo que es poco probable o muy probable. Y creo que son un poquito más justos, tanto para los seres lovecraftianos como para los enemigos que lo enfrenten. Lo vimos sobre todo en el último video que hice, donde enfrentamos a los dioses de la mitología japonesa, del sintoísmo, contra Cthulhu. Pero como les digo, todo depende del contexto. ¿El Dume Slayer podría vencer a Cthulhu en su contexto de su juego? Sí, yo creo que sí. Lleva al Dume Slayer el horror cósmico y se caga. O sea, literalmente, puedes llevar a Saitama al mundo del horror cósmico. Ya les dije, es un pelón que se despierta y se quedó en silla de ruedas. Y todo lo que he imaginado enfrentando a todos estos seres con el gran poder que tenía era solamente un sueño. A lo Oliver Atom. Se despierta sin piernas y con pelo, el Saitama. O sea, básicamente, así es el horror cósmico. En el horror cósmico no ganas. Porque la misma regla de horror cósmico ya lo limita a que valiste madres. ¿Me explico? Entonces, es lo que hay. Sí tiene posibilidades definitivamente el Dume Slayer. Una cosa más. Tienes que tener una idea muy clara en todo este tipo de versus y enfrentamientos. No importa cómo creas a un personaje. Qué tan roto esté. Qué tan inmortal puede llegar a ser. Qué tipo de habilidades se le proporciona. Lo que define cuándo, cómo y dónde ganará. No es ninguno de esos elementos que te mencioné. Lo que lo define es el contexto creado en el guión. Al final, todos sabemos que Sasuke jamás le ganó Itachi. Que Superman jamás le podría ganar a Goku. O que Batman jamás le ganó en realidad a Darkseid. Pero lo hecho, hecho está. Tú decide quién de estos le ganaría al sacerdote primigenio. Esto fue Katul TV.